Take it away, vámonos, eso Vengo a terminar contigo Te platicaré mis penas Ya no quiero ser tu burla Mucho menos tu condena La tarde te darías cuenta Tóngame de nuestro amor Pasaré en remediarlo Solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarte de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tan solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Vengo a terminar contigo Te platicaré mis penas Ya no quiero ser tu burla Mucho menos tu condena La tarde te darías cuenta Lo grande de nuestro amor Pasaré en remediarlo Solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarte de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tan solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato ¿Cómo pude enamorarte de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tan solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato ¡Venga la próxima!